Tras el éxito de Yalicha Aparicio por su papel en la cinta Roma, la aclamada actriz o axaqueña regresó a su tierra natal para acudir a la presentación de la edición de la revista Vogue en la que apareció en la portada. Yalicha se mostró muy contenta por estar nuevamente en el estado que la vio crecer y, acompañada por la también actriz Nancy García, encabezó el elegante evento al que acudieron Georgina Meneses y Lila Downs, así como la presidenta de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de Oaxaca y Bet Morán, en representación del gobernador del estado Jorge Murat. Estoy muy feliz de estar en mi tierra, muy emocionada, expresó Yalicha a su llegada al Centro Cultural Santo Domingo, ubicado en el Centro Histórico de Oaxaca, donde tuvo lugar dicha presentación. Los asistentes se mostraron muy animados con la presencia de Yalicha y aprovecharon el momento oportuno para conseguir una fotografía a su lado. De la misma manera, las cantantes posaron con la intérprete de Cleo, llevándose un bello recuerdo. Durante la ceremonia, la directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, Carla Martínez de Salas, dio a conocer que la portada en la que Yalicha posó fue la más difundida en la historia de la publicación, que cumplirá este 2019-20 años, por lo que agradeció a la actriz ser una parte importante en este evento para la famosa revista. Yalicha Yalicha Aparicio nació el 11 de diciembre en Tlaxiaco, Oaxaca. De madre triki y padre mixteco, Yalicha fue maestra de preescolar antes de impactar al mundo con su sensibilidad artística. Sin embargo, tras quedar desempleada su vida dio un giro de 180 grados pues fue cuando surgió la oportunidad de ser actriz. Con información de El Universal y El Comercio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments